bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger esta vez le venimos con una nueva entrega aquí chicos una nueva entrega traemos algo especial algo que nunca se ha visto aquí en albion online que es entrevistando a jugadores que se han experimentado pro players que tienen mucha experiencia en lo que va del juego tienen una gran historia y todo eso hoy estamos con tony temp tenpa tony tenpa bienvenido cómo estás bien qué bueno qué bueno bueno chicos para los que no conocen a tony tony le va a hablar un poquito de él de dónde viene y vamos a ir haciéndole una cuanta pregunta y vamos a ir desarrollando esta hermosa historia este vídeo cool bueno tony háblanos un poquito de ti de tus inicios en albion online bueno yo soy un jugador más de los que empezaron en el free to play empecé por lo típico jugando con cuatro o cinco amigos de los que yo siempre que venimos a probar el juego y básicamente entramos en y si vamos creamos una y pequeñita éramos como 10 personas pero lo típico mi amigos dejaron en el juego y al final yo decidí entrar en en otra game solo por mi parte y me fui a agresor academy y ahí fue donde empecé donde me enseñaron casi todo lo que sé a día de hoy la mayoría de las cosas y la verdad que en agresor aprendí mucho ok tu primera will entonces aparte de jugar con tus amigos fue agresor academy sí sí empecé ahí en qué año fue eso más o menos bueno se fue el año pasado hace cuestión de un año así cuando salió free to play y como una o dos semanas después de que saliese free to play ok y de dónde eres tony pues soy de un pueblecito de de badajoz se llama un tijo ok lo que pasa que actualmente resido en en otro pueblo de andalucia eso es españa verdad sí ok correcto correcto bueno tony entonces en agresor qué tiempo duraste totalmente por todo antes de pasar en la academia y después pasaste agresor formalmente cuando yo entré en agresor ya estaba así se empezaba creo estuvo como en una con una sesión y media al final de la primera sesión que estuve digamos que ya entré ahora es el principal porque hay que pasar con un filtro de fama tal y cual y ya lo siguiente sesión estuve entera en agresor ya al final no sé cuánto tiempo fue pero estuve ya también de oficial ayudando un poco a la guil porque me llevaba bien con el jugo si hay gente más de ahí y estuve echándole un cable siendo siendo oficial y haciendo algunas tareas para que él básicamente ok 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 a qué tiempo le dedicas al juego actualmente normal pues actualmente no tanto no tanto pero igual ahora día de hoy le puede quedar tres horas cuatro horas al día no mucho más antes y es verdad que le estaba dedicando el triple de horas que ahora ok si a lo primero siempre como como que uno se enferma porque mucha gente no entienden el juego a lo primero cuando eres nuevo no sé si te pasó a ti que me pasó a mí yo entré en la beta cerrada y la cuenta que tenía se llamaba bardak y yo me recuerdo bardak 02 creo si no me equivoco yo jugué pero no entendí mucho el juego tú sabes yo entré jugué el tutorial después dije y qué hago ahora lo que mucha gente le pasa que mucha gente entran a jugar y si no tienen no se unen a una build o si no tienen un compañero que le explique se quedan en el aire totalmente y dejan de jugar claro yo en ese aspecto digamos que progresé mucho más rápido que ese tipo de gente porque entré a una guild que ya era competitiva te enseñaban subían rápido a las dos semanas yo estaba peleando en zbz obviamente no tenía mucho ip pero iba a todas las zbz que había que al fin y al cabo el contenido que me gusta y tenía pues una evolución digamos un proceso mucho más rápido que muchos jugadores que están en guild digamos más casual ok para los que no te conocen y creo que mucha gente quizás te conocen en qué proyecto has estado de alguien online o sea sea wheels que son reconocida ahora mismo qué rango llegaste a tener en esas wheels no básicamente han sido casi siempre y el infano o sea no es esto digamos que cuando digo donde ahora eso la primera vez estuvimos hay unos días en base superior que hay gente que sabe que él es aunque ya se dijo han dio también luego estuve un día suelto a dos emplear me pero fue cuando abrió éstasis que fue la fusión está que hubo entre guerreros y agresor que luego salió mal pero estuve ahí durante toda la sesión hasta que se desbandeó ok ya luego fue cuando ya luego fue cuando dibandeó éstasis y se hizo un nuevo proyecto que que es la que se conoce como santa inquisición que gran parte de esos jugadores se fueron allí ok entonces tú viste en el proyecto de santa inquisición y duraste mucho tiempo poco si estuvo bastante bastante tiempo en realidad no recuerdo cuánto tiempo fue pero estuvo bastante tiempo lo que pasa es que con mi grupo de gente digamos había cosas de la guil que no me gustaban las zetas eran un poco tal mucho y al final bueno tomó la decisión de irnos pero bueno siempre ha sido una guil que yo personalmente no tenía ni beef ni nada con ellos y tengo muchos amigos allí de hecho ok ok si yo también tengo muchos amigos porque como ya sabes yo conozco a cali y todo eso está en la tribu y casi todas las personas altas como shark un saludo para char que está en santa inquisición también sean 400 de 400 no sé cuántos millones de fama tendré el cabrón ahora mismo pero sí muy buen jugador muy buen jugador char en agresor qué posición tenías en agresor cuando entraste hasta dónde llegaste ah en en agresor yo cuando cuando entrené a nada lo que pasa que una vez que se grandeó pasó todo esto y tal y y esta esta sesión se volvió a abrir yo siempre tenía muy buena relación con scuzz y tal y y me quería de que estuviese con él de mano derecha para digamos dirigir la guil y tal ok durante desde que empezaste ahí durante como que dos meses tres meses más o menos si la asistencia entera básicamente ok bueno 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 entonces con el tiempo que tienes y todo eso cuántos millones de fama tienes actualmente actualmente en total con todos los personajes y todo eso alrededor de seiscientos y pico millones creo ok pero tu cuenta principal mi cuenta principal de unos quinientos o así quinientos y pico creo ok eso lo tienes de grafeteo de todo junto todo mezclado verdad normal aquí sí pero sobre todo ok bueno 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 tenía una pregunta que qué consejo tienes para los nuevos jugadores que quieren ser así como que quieren ser veteranos quieren ser pros y quieren aprender bastante del juego irse al nivel de zeta versus zeta y todo eso que les recomiendas a los chicos pues sobre todo que entren una guil competitiva si pueden desde el principio siempre hay guils digamos que son nivel semi competitivo ahí puedes aprender bastante y ya luego dar el salto a una guil más competitiva yo si hay gente que se mueva digamos quiere progresar rápido o sea en este juego si quieres hacer algo así necesitas estar en un equipo competitivo es la única forma digamos de llegar rápido a eso ok 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 de la zeta versus la zeta en tu en tu en tu área que ya tú conoces y todo eso cuáles son como que tú le recomienda a todas esas clases porque sabe que todo el mundo siempre que cuál es la mejor clase cuál es la pregunta del millón aquí en albio yo siempre le vivo diciendo que aquí no para cada clase hay una contra eso en mi opinión personal entonces pero mucha gente se enfocan en que no porque el tanque pero si ven al tanque al frente o sea que tú le recomienda a una persona para empezar cuál wills tú les recomienda como para empezar lo primero que decidan su rol es decir si quieren jugar de de giles tanque support o dps eso es lo primero ya luego dentro de cada tipo de rol hay wills que están muy bien y que cuestan mucho menos subir al principio yo por ejemplo cuando empecé aunque ya no esté tan fuerte pero siempre soy viable empecé haciendo fama con el lombo con el arco largo si era una con casco de caballero y tal que al final que al fin y al cabo era una build que no era artefacto y muy fácil de subir y de eso hay de todo tipo de error básicamente pero al final en una zvz todo es importante así que y tampoco diría que hay clases que están muy desbalanceadas ni armas que están muy desbalanceadas al final se nota mucho quien lo juega bien y quien no ok ok entonces mayoría de cosas estás 400 de 400 me imagino si para la armadura más de la mitad de la alma soy 400 sí bueno 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 que que más puedes contarnos sobre ti aparte de albion online que sé que te gusta muchísimo otro tipo de actividades que te gusta para entretenerte no sé pasar el tiempo que es que es lo que te gusta en verdad aparte de jugar juegos no siempre he sido muy aficionado al deporte y tal natación he hecho mucha natación siempre estaba haciendo algún deporte normalmente ahora no porque ahora tengo una vida un poco diferente y ya no tengo tanto tiempo para eso pero siempre estaba haciendo algo de deporte ha sido como me me ha gustado senderismo irme a la montaña que aquí tenemos sierra etc pues buenísimo buenísimo antes de jugar albion que otro juego jugabas he jugado siempre muchísimo algo algo ok te edita muy bueno allá o más o menos no a mí me gusta mucho ese juego lo único que la gente con la que yo juego dejó de jugar y además coincidió cuando empecé a visitar albion y como el albion me enganchó pues ahí decidí dejarlo sabe que albion tiene algo que cuando tú aprendes a jugarlo por lo menos la parte normal porque la básica es una cosa pero cuando llegas a la parte normal y ya conoce la zona negra es muy difícil porque yo jugaba a fortnite y en fortnite se me daba muy bien muy bien muy bien y me enganché en albion otra vez porque un compañero minero pro un saludo para él que es un suscriptor mi primer suscriptor en el canal cuando empecé el contenido de albion y por él volví porque yo tenía un vídeo viejo y ese vídeo tenía meses ahí y nadie le hizo caso y de repente boom explotó el vídeo que era como descargar albion line de repente se metió rápido y yo me quedé como pero este vídeo yo lo subí hace como cuatro o cinco meses y ahora que está reproduciéndose ya que la vida de youtube media loca también a tus planes a futuro ahora en alguien online qué planeas hacer bueno ahora mismo agresor como todo el mundo sabe y bandeó a final de season cuando termino hubo gente de agresor que fue al bar me hubo otra gente que no sabía qué hacer otra gente que me habló y me dijo tony si te montas una guil yo voy contigo y al final con otra gente conocida que tiene experiencia y tal entre todos decidimos montar una nueva guil como se llama la nueva guil que tienen de la season temporada nunca sabes si bueno sí bueno yo yo formo parte también el cartel de cali estamos formando parte de esa season quitamos ese bello proyecto también invitamos a gente que se quieran unir pueden unirse sea al cartel de cali sea de la season es lo mismo somos una sola familia y tienen la puerta abierta para venir por aquí y agregarse no sé tony algo más que quisieran agregar que quisieras compartir no simplemente que el que quiera venir a nuestra guil tenga las puertas abiertas siempre que le guste la receta porque nuestra guil está enfocada a eso básicamente y nada la gente que venga con nosotros aprenderá mucho y y no ok que era lo que te iba a decir joder 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 ahora se me ha acudido sabes que he jugado con tantos españoles en mi build que se me han pegado esos acentos y esas palabras raras de otra gente eso es muy contagioso sí es muy contagioso de verdad que sí de verdad que sí que es muy contagioso bueno bueno chicos hasta aquí la entrevista de hoy este es el primer episodio de la entrevista gracias a tony por todo gracias por estar aquí y dedicarle un poquito de tu tiempo ya sé que el tiempo el que juega al vio y tiene vida propia es muy complicado así que te lo agradezco muchísimo no olvides suscribirse dale like y delenco la mardita pámpara de al vio tori cuídate un placer muchas gracias